En diferentes ámbitos institucionales y asociativos en la Unión Europea está sorprendiendo la falta de actuación efectiva por parte de la Comisión Europea en relación a la preocupante falta de stock suficiente de los nuevos tacógrafos inteligentes de segunda generación, que desde el pasado 21 de agosto deben equipar obligatoriamente todos los camiones y autobuses que se matriculen en cualquiera de los Estados miembros. Diferentes problemas en la implementación tecnológica del sistema de navegación del nuevo aparato tacógrafo y otros motivan el retraso de las dos marcas fabricantes de los nuevos aparatos en poder homologar y posteriormente iniciar su fabricación. De hecho, uno de los fabricantes recibió el visto bueno de homologación el pasado 17 de agosto, lo que en la práctica ha supuesto que los fabricantes de vehículos hayan recibido muy pocas unidades hasta la fecha, absolutamente insuficientes para equiparar los aproximadamente 300.000 vehículos de transporte que anualmente se fabrican en Europa. Pese a dicha preocupante situación y el requerimiento de los Estados miembros, la Comisión Europea ha optado por no dar hasta la fecha ninguna solución armonizada a nivel europeo, dejando el problema en manos de los gobiernos nacionales y condicionando cualquier posible actuación por su parte en función de cómo evolucione la situación para este mes de septiembre, pese a que en la actualidad podrían estar afectados aproximadamente unos 40.000 camiones y autobuses en toda la Unión.